Son 39 alumnos y 2 profesoras a cargo por este programa de sensibilización, de capacitación para los alumnos de 15 años, como usted lo dijo. Estamos orgullosos de pertenecer a este programa PIZZA y es la única escuela que representa la ciudad de Catamarca. Me imagino la emoción de los chicos, ¿no? Algunos de ellos tal vez por primera vez emprendiendo un viaje de esta naturaleza. Exactamente, algunos de ellos vienen por primera vez, salen de sus casas por primera vez y en el acto que fue realizado por la Universidad de Educación de Catamarca fue muy emocionante. Los chicos agradecieron con todo el corazón porque esperaron tanto tiempo y cumplieron sus sueños de tener sus netbooks, que es una herramienta esencial para mejorar la calidad de educación, que es lo que buscamos en todas las instituciones escolares.